La Paloma Cuando yo diga, 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 cuando yo dig Oh oh oh, oh oh oh, ah 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 Oh oh oh, ah 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 ah, oh 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 Participo la Paloma, la que siente la Paloma La Chabela Que aguanta el día festoso ¡Hey! Cuando yo diga, cuando yo diga Cuando yo diga usted me dice no Cuando yo diga, Cuando yo diga Cuando yo diga usted me dice no Cuando yo diga, cuando yo diga Y yo diga, ustedes dicen, yo diga, yo diga, yo diga, yo diga, ustedes dicen Ah, 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 oh, 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 oh En este aburrisito, enviamos la llagasita y dice, compadre ¡Oh, oh, 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 oh! Yo tengo una llagasita que quise mucho en Sonora Que cuando allá va en la cumbia es que la vez enamora Yo tengo una llagasita que quise mucho en Sonora Y cuando allá va en la cumbia es que la vez enamora Ay, mi llagasita, ay, mi llagasita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi llagasita, ay, mi llagasita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Y todos los días que dices pues que te trae sombra y ori Y yo le contesto a todos que sí me caso con ori Y todos los días que dices pues que te trae sombra y ori Y yo le contesto a todos que sí me caso con ori Ay, mi llagasita, ay, mi llagasita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi llagasita, ay, mi llagasita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Se llevó mi polla el Gabi en la pollero La bollita que más quiero Que me tiba en otra copa canchineros Sin mi polla yo me muero Se llevó mi polla el Gabi en la pollero La bollita que más quiero Que me tiba en otra copa canchineros Sin mi polla yo me muero Gabi en la Gabi en la Gabi en la Gabi en la Te llevaste mi polla Gabi en la Si devuelve mi polla para atrás Yo te doy el cojito del gallinero Gabi en la Gabi en la Gabi en la Gabi en la Levante mi polla Gabi en la Si devuelve mi polla para atrás Yo te doy el cojito del gallinero Música Se llevó mi polla, el gabi y la pollero La pollita que más quiero Que me sirva nuestra copa cachinero Sin mi polla yo me muero Se llevó mi polla, el gabi y la pollero La pollita que más quiero Que me sirva nuestra copa cachinero Sin mi polla yo me muero Gavilán, Gavilán, Gavilán Te llevaste mi polla, Gavilán Si llevo el gabi y la pollita para atrás Yo te doy, te disto el gallinero Gavilán, Gavilán, Gavilán Te llevaste mi polla, Gavilán Si llevo el gabi y la pollita para atrás Yo te doy, te disto el gallinero Doña Juana es la que iba y en la esquina tiene una parte de palo Mírala como camina se levanta y levanta muy de madrugada Agárra el escobo y bárrela que bárrela Doña Juana es la que iba y en la esquina tiene una parte de palo Mírala como camina se levanta muy de madrugada Agárra el escobo y bárrela que bárrela Doña Juanita báilala que báilala Doña Juana báilala que báilala Doña Juanita báilala que báilala Doña Juana es la que iba y en la esquina tiene una parte de palo Mírala como camina se levanta muy de madrugada Agárra el escobo y bárrela que bárrela Doña Juana es la que iba y en la esquina tiene una parte de palo Mírala como camina se levanta muy de madrugada Agárra el escobo y bárrela que bárrela Doña Juana, báilala, que báilala Doña Juana, báilala, que báilala Doña Juana, báilala, que báilala Doña Juanita, báilala, que báilala Ok, y eso va para todos los mandilones Un saludo para todos los mandilones, dice Ahora sí yo tengo ganas de ir A bonito baile para bailar Ahora sí yo tengo ganas de ir A bonito baile para bailar Pero mi señor es una leona Que casi nunca me deja salir Pero mi señor es una leona Que casi nunca me deja salir Y mis amigos me gritan así Mandilón, mandilón Y mis amigos me gritan así Luisón, Luisón Y yo me enojó mucho Y yo me enojó mucho Pero es muy cierto lo que a mí me pasa Porque no salgo nunca de mi casa Es muy cierto lo que a mí me pasa Porque no salgo nunca de mi casa Y de... A ver si yo tengo ganas de ir A bonito baile para bailar Ahora sí yo tengo ganas de ir A bonito baile para bailar Pero mi señor es una leona Que casi nunca me deja salir Pero mi señor es una leona Que casi nunca me deja salir Y mis amigos me gritan así Mandilón, mandilón Y mis amigos me gritan así Mandilón, mandilón Y yo me enojó mucho Y yo me enojó mucho Pero es muy cierto lo que a mí me pasa Porque no salgo nunca de mi casa Es muy cierto lo que a mí me pasa Porque no salgo nunca de mi casa Y seguimos los amigos de Navarra de Sinaloa Y dice Gracias por ver el video